El Perro Azul El Perro Azul es una obra de mediados de la década de los 90 en donde él recoge en este gran espacio todo lo que son sus preocupaciones y la obra simboliza aquellas cuestiones que le preocupan representadas a través de estas figuras simbólicas. Por un lado, el Perro Azul, que representa la intolerancia, el fascismo... Cualquier forma de denunciar para él lo que no quería. Veremos mezclados esos mundos, un mundo más agresivo y otro mundo más lírico, más suave.